Y es una cámara de 120 dólares, hermano, y mire, y quedan las grabaciones espectaculares. La puta está bebiendo ahí, mira. 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 La puta está bebiendo ahí. La puta está bebiendo ahí, mira. La puta está bebiendo ahí, mira. No sé si se puede hacer un tema de él. Sergio, ¿sí será que el negocio meterme a trabajar con el hipócrita periódico ese? ¿Tú qué crees? el negocio no es alquilar si usted el negocio es hacer un negocio privado aquí alquilar si no da plata más el negocio del periódico es muy hipoputamente